¡Vamos a seguir de pendejo votando por el partido del PRI! ¡No! ¡Ni un voto al PRI! ¡O no! ¡Vamos a soportar y vamos a seguir invitando a la gente de los 60 kilómetros! ¡Puntos culeros! Aquí está. Este lo acabo de pagar. Ay, perdón. Yo soy sola y me vino la 3.000. La verdad es que usted anduvo haciendo... ¿Y tuvo que pagarlo? Sí, sí, lo pagué. No, ella también anduvo haciendo... Y ahorita nos andan agachando hasta la marina ahí. ¿Cómo está eso posible? Y no tengo nada en mi casa, soy pobre de puesta en mi rancho. Lo que pasa es que todavía después es inundado. Y ellos tienen... Todavía no estamos haciendo de nuestras cosas. Y llegando a las tarifas altas, oye, no se vale. Hay una situación por la que estamos aquí. Aquí se han llevado a cabo varias reuniones, se han hecho minutas y Comisión Federal no las ha respetado. ¿Cuáles peticiones? Las peticiones, no hostigamientos, no cortes, no más demandas, no persecuciones, no abusos, no amenazas. Y todavía, hace cinco días, se presenta en la Comunidad de Playa Chalacas, la Comisión Federal, 14 unidades, 14 cuadrillas y acompañados de la marina. Son putas madres las que hicieron esta gente. ¿Cuándo fue esta? Amedretando, espantando a la gente. ¿Qué les hicieron? El martes. Martes. Martes, este, cortando gente, cortando luz, llevándose los cables, levantando actas y amenazando con elementos de la marina. Eso no se vale. ¿Qué comunidad? Playa de Chachalacas y Ciudad Cardel. ¿Y cuánta gente dejaron sin luz? Dejaron sin luz como a 40 familias. ¿Y hasta el momento siguen sin luz? No, las volvimos a reconectar. ¿Estas familias no pagan por el servicio? No, sí pagamos. Estamos pagando y queremos pagarlo justo. Y estamos pagando como los acuerdos, últimos acuerdos, las tarifas que vengan más bajas. Porque hay tarifas de 4 y 5 mil pesos que nunca las van a poder pagar. 8 o 10 mil pesos. Eso es lo que queremos. ¿Qué argumento les cortaron la luz? Bajo el argumento de que quieren que se pague la luz definitivamente. Y hay un cabrón que acaba de entrar que se llama Raúl Luzla, que es el director a nivel estado, que es hijo de Rey David, que el anterior nos agredía de la misma forma. Y no lo vamos a soportar. ¿Ahorita de dónde vienen? ¿De qué partes vienen? Vienemos del municipio de Topa, municipio de Úrsulo Galván, municipio de La Antigua y municipio de Paso de Ovejas y Puente Nacional. Entonces, si estas personas sí están pagando por el servicio, ¿por qué les cortan? Porque dejamos de pagar los altos costos que vienen. Hay muchos recibos que vienen muy altos. O le pagan a Comisión Federal o le dan de tragar a la familia. Yo estoy pagando porque ahorita tengo el de recibo. Entonces, ahorita yo estoy solicitando otra toma, pero ya no me lo quieren dar porque me lo quieren dar ya de tarjeta. Y yo se lo estoy pidiendo de recibo y por ese motivo no me lo quieren dar. Yo estoy pagando 150, 200 pesos estoy pagando de luz. O sea, lo normal, ¿no? ¿Y con este van a cobrar más? Entonces, ya con este recibo llega el elevado de 1.800, de 2.000 pesos y está uno pagando 200 pesos a esa cantidad que llega.